Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Spring Boot donde en esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que nos quedamos en el video pasado donde vamos a utilizar las tip... vamos a crear una tipo de clase DAO, que significa Data Access Object, para que podamos recuperar información desde la vista con esto nos conectaremos con lo que se le conoce repositorios de Spring. Anteriormente simplemente se incluía la connotación repositorio lo cual nos bastaba para crear este tipo de clases de tipo DAO, que lo que les comento es que significa Data Access Object aunque se puede seguir utilizando este código pero ya se recomienda no hacerlo porque es muy repetitivo así que con nuestro proyecto de Spring Data que estamos haciendo y utilizando el concepto de repositorios, podemos ahorrarnos bastante código, que es lo que vamos a ver en este video, ¿de acuerdo? para empezar vamos a crear una nueva clase que de hecho ya no sería como una clase sino sería como una interfaz ¿de acuerdo? vamos a ver cómo se diferencia vamos a poner individuo DAO y por buena práctica se recomienda anteponer una I así para indicar que es una interfaz en este caso no voy a poner pero por buena práctica se recomienda hacerlo de esta manera y vamos a crear un nuevo paquete para separarlo de los otros que ya tenemos vamos a poner MX.Example.DAO y vamos a darle finalizar ¿de acuerdo? aquí vamos a eliminar esta parte este texto que no nos sirve y ahora ya se pone aquí en minúscula interface interface así ya con esto ya nos quitamos el andar poniendo la connotación aquí repository 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 y que aquí dijera class ¿de acuerdo? así como se hacía anteriormente por lo que ya ahora como les digo ya lo vamos a manejar de esta manera para poderlo simplificar en este video para complementarlo lo único sería aquí extender la clase que es la que nos va a hacer extender extender que es lo que nos va a permitir evitar el poner lo que les decía lo del repository aquí de este lado vamos a poner recruit repository ¿de acuerdo? y vamos a poner el tipo de persona o el tipo de individuo que vamos a utilizar vamos a ver cómo se llama que se llama individuo ¿de acuerdo? aquí dice que es individuo y aquí voy a poner el tipo de objeto que es vamos a poner vamos a poner aquí aquí voy a poner individuo coma y el tipo de objeto que en este caso es long ¿de acuerdo? vamos a dejarlo así y ahora lo que seguiría sería quitar estos advertences que nos dice aquí lo que vamos a importar es el la clase tipo individuo vamos a darle un clic ya no le agregó aquí ya me quitó aquí este sombreado ahora solamente falta agregar esta librería listo y ahora bien si nosotros nos posicionamos aquí sobre recruit repository y le damos control nos subraya esto para poder ingresar a ver lo que contiene esta clase y aquí vemos los métodos que podemos utilizar que estos son los que incluye ya la clase de recruit repository ¿de acuerdo? aquí vemos que nos aparecen bastantes aquí por ejemplo el de final que nos va a permitir regresar todos y cada uno de ellos para poderlos consultar más adelante ya lo cerramos bien ahora lo que seguiría sería inyectar esta clase tipo individuo aquí en el controlador para ello vamos a agregar aquí después del controlador rest vamos a agregar la connotación auto wire para que nos permite inyectarla y poder hacer uso de ella private se llama individuo dao dao y creamos la variable individuo dao muy bien vamos a importar este ya nos lo agregó por aquí lo puso aquí está ok lo que seguiría sería darle un clic aquí y vamos a darle adherir e importar for mxexample dao punto individuo dao ¿de acuerdo? ya nos lo agregó por aquí está aquí está y ahora para mandar llamar todos los objetos de tipo individuo vamos a incluir aquí nuestra variable string o si ustedes tienen el jdk superior actualizado pueden poner var ya con eso pueden mandarlo a llamar yo le voy a poner individuo igual a individuo dao que es esta variable individuo dao individuo dao punto ok se fijan que aquí al ponerle punto no me muestra nada es una simple razón porque aquí puse individuo y no individuo ahora si ya lo reconocen ahora si vamos a poner punto y ahora si ya me permite aquí darle como les decía con find all ya con eso vamos a traer todos los objetos de que pusimos de tipo individuo vemos que nos marca un error aquí donde hice la variable que acabamos de crear aquí en string lo que tenemos que hacer es dar un clic aquí y nos dice que cambiarlo nos dice que tenemos que cambiarlo este tipo persona a un tipo iterable vamos a darle un clic y se fijan como lo corrige para que sea iterable porque lo que pasa es que la versión 8 que tengo en jdk como no lo estoy poniendo como var no lo reconoce por lo que me pide hacerlo de esta manera iterable de acuerdo y al reconocerlo de esta manera iterable ya nos quita ese error y va a trabajar de la misma manera ahora lo que seguiría sería eliminar estos comentarios para que el modelo lo vuelva a adherir al atributo dentro de este atributos dentro de la persona dentro del tipo de individuos de acuerdo ahora lo que sigue sería hacer unos cambios bien lo que seguiría sería irnos aquí a otros recursos templates índice que ya lo teníamos abierto aquí nos vamos aquí y lo único que vamos a eliminar es esta parte que ya no se va a ocupar este mensaje ni este saludo que teníamos en videos pasados de acuerdo vamos a alinearlo para que quede todo completo orden listo me faltó alinearlo aquí ya listo ya con esto concluimos las modificaciones que vamos a hacer ya lo único que se iría es irnos a aquí a nuestra donde está nuestro método main vamos a correrlo para ver si no nos marca ningún error y en la caso que lo marque vamos a solucionarlo vamos a darle un file vamos a esperar a que corra aquí está corriendo para que no se nos desesperen listo no marco ningún error y aquí vemos como ya inició nuestro servidor Tomcat en el puerto 8080 y aquí vemos el tiempo que tardó ahora muchas veces sucede que les puede marcar algún error donde les diga que le falta como un tipo bin falta configurarlo en tu aplicación eso puede ser porque no están los paquetes todos aquí dentro del mismo paquete valga la redundancia eso hay que cuidarlo mucho otra cuestión es que también aquí nos comamos alguna letra por ejemplo yo antes de continuar había notado que aquí le había puesto una Z en mayúscula aquí me había comido la O y la W por eso nos pueden marcar algunos errores de acuerdo se los comento para evitar todas esas situaciones ahora bien lo que vamos a hacer es correr nuestra aplicación y desplegarla dentro del navegador que ustedes elijan aquí está el navegador vamos a entrar a localhost 8080 vamos a dar enter y aquí vemos como ya nos jala la información que tenemos en nuestra base de datos de acuerdo aquí tengo estos nombres estas dos personas aquí tengo su edad el correo y el teléfono aquí vemos las personas que tenemos agregadas de acuerdo aquí le damos botón derecho select road para que nos muestre los datos que ya tenemos aquí y aquí podemos agregar otra persona más o otro individuo más aquí donde dice null vamos a poner un nombre vamos a poner geman ríos vamos a poner la edad vamos a ponerle 40 años el correo va a ser gerrios arroba arroba bdc punto com y vamos a poner un número de teléfono ahí está ya que concluimos solamente vamos a dar aquí en apply aquí nos va nos va a indicar o nos está indicando lo que estamos haciendo que es agregar una nueva persona vamos a darle apply vamos a finalizar la ejecución de este proceso y aquí me dice que es la persona del individuo número 3 recuerden que este es un incremental que lleva esta base de datos de acuerdo vamos a minimizarlo vamos a actualizar y aquí vemos ya como nos lo agrega esta base de datos de acuerdo con esto ya vimos como extraer la información de nuestra base de datos que ya alimentamos ya sea de manera manual o que la capturamos aquí en nuestro Apache NetBeans de acuerdo y bien espero que les haya quedado claro este tema ahí disculpen un poco la demora que tuvimos algo de contratiempos pero bueno esperemos ya no retrasarnos en nuestros videos por lo que nos vemos en el siguiente que estén bien hasta luego